Hola, soy Kevin Miguel. En este video voy a mostrarte cómo hacer anemo de plastilina. Los materiales que vamos a necesitar son plastilina de color negro, naranja, blanca y un palillo. Vamos a iniciar haciendo un boceto que más o menos vaya así de esta forma. Así vamos haciendo el boceto y aquí vamos a estirar para más adelante hacerle su alimento. Así nos tiene que ir quedando. De esta forma. De esta manera nos tiene que quedar. Así, su aleta. Y ahora aquí vamos a pellizcar un poquito para hacerle su aleta más pequeñita. Y aquí también le vamos a pellizcar y le vamos a hacer otra aleta. Vamos a pellizcar aquí también por abajo para hacerle su otra aleta. Y aquí también le vamos a pellizcar. Y aquí también irá su aleta. Pero ahora no, no la vamos a hacer hasta después. Vamos aquí también por debajo. Vamos a pellizcar. Vamos a hacer más su aleta. Vamos a pellizcar aquí abajo. Dos. Así de esta manera. Así nos tiene que ir quedando. Y ahora sí le vamos a hacer sus manos. Pregamos sus aletas de las manos. Para eso vamos a tomar un pedazo de plastilina. Y se la vamos a pegar aquí. Así de esta forma. Se la vamos pegando. Así que nos vaya quedando. Y también vamos a hacer esto del otro lado. Y así nos tiene que quedar por los dos lados. Ahora vamos a hacerle unas rayas en todas sus aletas. Para que nos quede de esta forma. Ahora le vamos a poner las rayas negras y blancas que tiene en sus aletas y su cuerpo. Y así me ha quedado Nemo ya con sus rayas. Ya con todo así ha quedado. Ahora vamos a hacer el rostro. Para eso vamos a hacer unas hendiduras con el palillo en donde van a estar sus ojos. Unas hendiduras así. Y en esas hendiduras vamos a colocar una bolita de color blanco. Así de esta forma. Que estén grandecitas. En el otro ojo también. Aquí ya está. Ya con los dos ojos. Ahora con un pedazo de plastilina café. Hacemos dos bolitas. Y se las colocamos. En medio. De. De las bolitas blancas. De esta. De esta manera. Que nos quede así. Que nos quede así. Ahora vamos a tomar otro pedacito de plastilina. De color café. Más claro. Y se las vamos a colocar. En medio. De. De. Las pedazos. Las bolitas. De plastilina café. Se las colocamos. Aquí también. Y por último. Le colocamos bolitas. De plastilina. Blanca. Vamos a hacer una pequeña. Bolita. Y se las vamos a colocar. Aquí. La otra también. Se las vamos a colocar aquí. Para que quede así. Ahora los aplastamos. Así. Para que quede. Así. Así. Y. De esta forma. Ahora le vamos a hacer su boca. Para eso vamos a hacerlo con un palillo. Así. De esta manera. Le vamos a colocar. Una tirita. De plastilina negra. Y se la vamos a expandir. En la hinchadura que acabamos. De hacer. De esta manera. Y así. Así nos ha quedado. Anemo. De plastilina. Así de esta manera. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.